Un cuarto vídeo para reflejar un poco cómo vamos con esto del coronavirus, ya que habíamos hecho tres y el último en situación bastante precaria, pues para comparar el modelo que yo vi en la Universidad Politécnica de Cataluña de un modelo de Gompert y a ver cómo ha respondido a los datos proporcionales por el Ministerio. Si nos fijamos un poco, fijaos, estos son en azul los casos confirmados por el Ministerio, son sus datos, y este sería el modelo de Gompert. Evidentemente aquí hay dos cosas. Primero, que la evolución no iba a ser exponencial porque si no nos hubiera escapado hasta el infinito, y segundo, no se puede decir, como salía el paso con un tercer vídeo, creo, a fecha 1 de abril, que la pandemia se estaba estabilizando cuando estábamos aquí. Y ahora un par de cortes para, aprovechando las declaraciones de Fernando Simón, enseñar un poco matemáticas o de cómo no se deben de comunicar las matemáticas. En este sentido, si nos fijamos en los datos de hoy, por ejemplo, sabemos que habiendo tenido 1095 casos nuevos, si sacamos esas dos comunidades más afectadas de la ecuación, el número de casos nuevos notificados habría sido, para el resto del territorio, de 404 nuevos casos, lo que representaría un incremento del 0,31%. Esta es para nota, desde luego. Es evidente que si tú, de un recuento, quitas a las dos comunidades que más te influyen, entonces los resultados serían mucho mejores. Jodo, pero cuando se hace un recuento, se hace un recuento de todos. El recuento del Instituto de Salud Carlos III y las del propio Ministerio son de 31.000 frente a 26.000. ¿No le parece excesiva esa diferencia? Todos estos incrementos son incrementos estadísticos que se tienen luego que asociar a una causa. Y no podemos decir a qué se deben esos incrementos. No sabemos si se deben a un incidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por coronavirus, o por cualquier otra enfermedad. Y otra para nota, hombre. Evidentemente está hablando de que son datos estadísticos, hablamos de correlación. En matemáticas no podemos hablar de causalidad. Pero, vamos a ver, no falsees los datos, por favor. Los 32.000 se comparan con los del año anterior, con lo cual incluye infartos, accidentes tremendos, que el accidente tremendo ha habido este año. La verdad es que para un primero de bachillerato de ciencias sociales, es justico. ¡Gracias!